Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos volver a poner nuestra cuenta de Instagram en modo personal. O sea, tenemos en modo negocio o en modo creador, es muy sencillo. Simplemente abrimos la descripción de Instagram y a continuación le damos a las tres líneas horizontales que aparecen arriba o derecha. Seguidamente pulsamos la primera opción, la de ajustes en privacidad, y a continuación vamos a darle en esta opción que dice herramientas para creadores y contenidos. Pulsamos y a continuación vamos a bajar hasta donde dice cambiar tipo de cuenta, que es esta opción de aquí. Pulsamos y como en mi caso la tengo en modo creador, me deja ponerla en modo personal o en modo negocio. Por lo tanto vamos a ponerla en modo personal, que es la primera opción, y ahora simplemente le damos al botón rojo para cambiarla al modo personal. Esperamos que cargue y una vez lo tengáis listo, ya tendréis vuestra cuenta de Instagram en modo personal, como estáis viendo en pantalla. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.